Amigo del presidente Petro, entra al negocio de las basuras M.E.G.I.N. A pesar de las alertas, Envarías entrega millonario contrato a empresa asociada a un catalán que le habla al oído a Petro. Pocos temas han despertado en los últimos meses tanto entusiasmo en el alcalde Daniel Quintero como el polémico proyecto piloto de carga lateral para la recolección de basuras con el que Envarías comprometerá más de 251.000 millones de pesos. Sin embargo, la emoción de Quintero y el gerente de la empresa Carlos Borja no ha estado acompañada de claridad. Desde que el colombiano advirtió sobre la firma de este piloto en marzo, las dudas han incrementado. El proyecto en síntesis consiste en el arrendamiento de unos camiones recolectores que recogen las basuras directamente desde los contenedores. A diferencia del modelo actual de carga trasero, se trata de un modelo que necesitaría un cambio en la disposición de los residuos en los mismos barrios, un cambio de forma y de cultura. Nos que Envarías no ha logrado responder convincentemente a pesar de los reiterados cuestionamientos, el cual hizo la pan de sacar adelante un piloto que, según diferentes fuentes al interior de la empresa, es absolutamente inviable porque carence de soporte técnico. Puede llevar a la quiebra a la entidad, desencadenar aumentos en la tarifa que paga el usuario y que aparece como un gasto inoficioso cuando Envarías tiene otras prioridades. Con estos interrogantes sin despejar surge un nombre que puede resultar interesante para tratar de entender lo que ocurre con este millonario proyecto. Manuel Grau, un empresario catalán que le habla al oído al presidente Gustavo Petro, tanto así que lo acompañó a Florencia, Italia en junio de 2022, cuando el alcalde Quintero viajó hasta allí a reunirse con el presidente electo, tal como también lo hicieron César Gaviria y Carlos Andrés Trujillo. El alcalde recibió la nacionalidad colombiana de manera express y se la ha visto en viajes oficiales junto a la primera dama Verónica Alcocer, el socio de la firma Barcelona Sport Group, cuya filial en Colombia es la empresa Temac, la única firma que ofertó para quedarse con el piloto de Envarías para el cual la empresa lanzó solicitud privada de oferta e invitó a cinco compañías. Desde el principio, Envarías bailó al son que le puso Temac. En agosto de 2022, el gerente Carlos Borja fue a la junta directiva de Envarías a pedir 135.383 millones de pesos de vigencias futuras excepcionales por un plazo de 7 años, pero luego fue por más. Al vencerse el plazo para que las empresas invitadas entregaran su oferta, solo llegó la de Temac por 251.076 millones más IVA, así que Borja fue nuevamente a la junta a pedir más vigencias futuras excepcionales y esta se lo aprobó. En los consejos de gobierno que preside el alcalde los lunes, se hizo habitual ver a Quintero alardeando sobre este proyecto y preguntándole a Borja cuándo llegaban los carros, cuándo arrancaba el piloto, que por cierto solo se ejecutará en las comunas Laureles y la Candelaria, quiere decir que impactará menos del 20% de la ciudad. Las preocupaciones por este piloto no se limitan solamente al tema de la crisis de las basuras en Medellín, y al hecho de que las estrategias implementadas por Envarías, como la tercera frecuencia, la recolección nocturna y la recolección gratuita de escombros, siguen sin cuajar totalmente y ahora se le puede asumar el riesgo de que el bolsillo de los usuarios asuman eventualmente los de barajuste del ensayo a 7 años que quiera hacer Envarías. El tema es pertinente también en la discusión más álgida que tiene la ciudad por estos días. Para el ciudadano de a pie puede resultar cuando menos curioso que la misma administración digital que está arrinconando al consejo para que apruebe 300 mil millones de pesos de transferencias adicionales de EPM a una alcaldía en crisis presupuestal, sea la misma que con extraño desespero comprometió 251 mil millones en un proyecto de baja prioridad y de alta incertidumbre. Empleados y directivos de Envarías y EPM le están pidiendo a la Procuraduría General que abra investigación para que solicite las actas desde junio de 2022 y revise cómo se dio la discusión de este proyecto por parte de los integrantes de la Junta, como sujetos disciplinables que son. Quedan en el aire interrogantes como el que lanzó el concejal Luis Bernardo Vélez hace un mes. ¿Cuál es el interés de dejar amarrados miles de millones de recursos públicos en el cargue lateral a siete meses de salir de la alcaldía? La otra gran duda que Borja y Quintero evaden una y otra vez es por qué se empecinaron en un proyecto poco prioritario y dejaron de lado la estación de transferencia para restar la presión a relleno La Praera, un proyecto que sí es fundamental en el futuro inmediato del aseo y saneamiento de la ciudad, que Quintero incluyó en su plan de desarrollo y que tiene un avance del 0%. El piloto de carga lateral tiene un ingrediente adicional que es el empresario amigo de Petro, pero en la discusión de fondo hay algo más inquietante y es lo que parece ser un marcado interés de esta administración por priorizar millonarios negocios con el servicio de saneamiento, aseo y recolección de basuras en detrimento del bienestar de la ciudadanía. La actual gerencia de Embaridas no se ha molestado en ocultar su interés en que el nuevo vaso llamado Piñuela, con el que se ampliará la vía útil de relleno sanitario en La Praera, sea construido y operado por un privado, algo que jamás había pasado aquí y que en el país tiene antecedentes devastadores. Ahí está el caso de Bogotá, donde la decisión de entregarle un privado a una operación de relleno Doña Juana le causó millonarias pérdidas al distrito y un deterioro ambiental y en saneamiento que fueron en detrimento de la calidad de la vida de los bogotanos.